Hoy, 2 de marzo de 2023, finalmente Springtrap se levanta aproximadamente tras 30 años desde su accidente. Por si alguien no sabe bien el contexto lo explicaré a continuación. Pues bien, en la supuesta pizzería de FNAF 1, William Afton decidió destruir los trajes animatrónicos, que cada uno de ellos se encontraba una alma diferente. Al hacerlo, las almas no dudaron en hacer frente a William y ponerlo nervioso y aturado. La única opción que se le ocurrió a William en aquel momento, fue ocultarse en el traje de Springbonnie. Pero en ese momento no era consciente de que aquel traje llevaba el Springlock puesto, lo cual hizo que le causara un grave accidente a William, que lo dejaría durante años inactivo. Es por esto que hoy es un día importante para la historia de FNAF, que ha sido marcado por el creador de esta saga, Scott Cawton. Pero Fletch, ¿qué pasará después de que despertara? Pues muy simple. Lo primero, William hubiera asimilado su nuevo cuerpo y su nueva forma de ser. Lo segundo, el lugar donde despierta es en FNAF 3. Y tercero, Michael se vengará de su padre quemando el local junto a él. Pero ¿cómo es de esperar? I always come back.